En este video voy a comentar las principales diferencias que puedes encontrar si actualizas este mi 10 a la version de miui de xiaomi.eu y es que el modelo que venden fuera de china el que tiene casi todo el mundo solo es posible insertar una tarjeta sim y con el cambio que voy a hacer podrás usar dos tarjetas sim y ya de paso voy a desbloquear algunas funciones como la grabacion de llamadas que originalmente no se puede hacer y la grabacion del audio del sistema y es que xiaomi a la hora de vender telefonos no equipa con las mismas funciones uno vendido en china que uno vendido fuera de china en el caso del mi 10 esto es casi un insulto al comprador pues solo viendo la bandeja de la tarjeta sim podemos apreciar que tiene la bandeja de la sim numero 2 tapada y no por mucho que compres una bandeja doble para el mi 10 no vas a tener las dos tarjetas habilitadas para habilitar la sim numero 2 tendremos que flashear una version de miui distinta que es la super conocida version de xiaomi.eu que esta basada en la rom china original de este telefono y no la que te venden a ti que es la global esto no es algo sencillo pues requiere de varios pasos el primero de ellos es desbloquear el bootloader y en mi caso todos absolutamente todos los telefonos que he tenido estan desbloqueados y se puede saber facilmente que esta desbloqueado porque en algunos telefonos al iniciarlo aparece un candado abierto este video no trata de como desbloquear el bootloader pues ya tengo muchos videos y el ultimo que hice desbloqueando un mi9 es exactamente igual a lo que he hecho con este mi10 asi que para mas detalles recomiendo verlo en el caso del mi10 a diferencia del mi9 la herramienta oficial que se utiliza para el desbloqueo del bootloader me denego el desbloqueo hasta en dos veces es decir que me envio el mensaje de esperar 168 horas y a la otra semana otra vez esto ya es cuestion de suerte cuando desbloquees el bootloader se borra toda la informacion del telefono asi que una vez desbloqueado el bootloader flasheamos un recovery en el telefono que desde la misma web de xiaomi.eu puedes descargar el recovery es una aplicacion de recuperacion del sistema que se accede al iniciar android y un pequeño inconveniente es que estaba en chino asi que no se entendia nada y me tuve que copiar de otro recovery igual que tenia instalado en otro telefono y seguir los pasos por lo demas todos los pasos son iguales al proceso que hice en el mi9 solo cambia los archivos que vayas a instalar. esta rom al estar en fase beta pude actualizar a android 11 que ya esta disponible para el mi10 y lo mejor de todo es que ya puedes usar las dos tarjetas sim y antes evidentemente debemos comprar la bandeja dual sim que cuesta unos 50 centimos y seguiras teniendo acceso a las bandas 4g y 5g igual que antes de hacer el proceso. quizas por temas legales xiaomi vende los telefonos fuera de china con algunas restricciones como es la grabacion de llamadas que en algunos paises esta funcion esta prohibida con esta rom de xiaomi.eu esta opcion esta disponible y puedes grabar y tambien la opcion de grabar el audio interno del telefono asi que es algo habitual en xiaomi el eliminar funciones en sus dispositivos que se venden fuera de china como el caso de la mi band 5 con nfc que de momento solo se vende en china y ya habais visto las limitaciones a nivel de software que eso de momento podemos arreglarlo cambiandole la rom asi que comenta en la caja de comentarios que os parece esta estrategia de xiaomi de limitar dispositivos y mientras yo me despido y nos vemos en un proximo video